El motel. Leticia había conducido durante muchas horas, por una carretera que es conocida por ser interminable y tediosamente recta. Ya era de madrugada y el cansancio comenzó a hacer estragos. En el último puesto en que abasteció el automóvil le informaron que más adelante habría un pequeño motel. Modesto, pero acogedor, dijo la operadora. Concentrada y tratando de localizar el motel, Leticia pasa a una mujer en la carretera que le hacía señas, probablemente hacía auto-stop, pero el cansancio fue mayor y Leticia simplemente lo dejó pasar. El motel debe estar cerca, pensó para animarse. Un sonido casi imperceptible vino desde el asiento trasero cuando Leticia miró en el espejo que había una mujer con un corte grotesco en su cuello ya necrótico. La mujer entonces agarra a Leticia pidiendo ayuda a gritos. Un coche que venía en sentido opuesto toca el claxon y despierta a Leticia, que ahora estaba muy preocupada. Ella tiene la costumbre de viajar mucho, pero nunca se durmió en el volante. Con las luces al frente y mientras buscaba en la oscuridad, alcanzó a distinguir las palabras M o TEL. Leticia aliviada aparca su coche y va directo a la recepción, que estaba vacía. Ella llama algunas veces al timbre hasta que sale un hombre gordo, maloliente y con una cara de muy mal humor. Combinando los precios el hombre le pregunta a Leticia si tiene alguna preferencia de habitación. Ya que ella era, hasta ese momento, el único huésped de la noche. Habla de forma insinuante y le sugiere la habitación número uno, que era la más cercana a la recepción y abre una sonrisa grotesca. Leticia con disgusto evidente eligió la más lejana, la habitación 13. Al llegar a la habitación va directamente a la cama. Apenas empieza a cerrar los ojos y un ruido comienza a molestar. Era como un grito en voz baja, un gemido procedente de la habitación de al lado. Ya irritada, Leticia golpea el muro pidiendo silencio. El sonido para, sin embargo, aparece poco después nuevamente. Esta vez el sonido venía de fuera de la habitación, ella mira por la ventana y ve a aquella mujer del camino que estaba sentada en un columpio abandonado y oxidado, mirando a la ventana de la habitación 13. Intercambian miradas y la mujer se va. Algo está mal con esta chica, piensa Leticia. El sonido comienza más alto en la habitación de al lado. Los gemidos y los gritos se hicieron más fuertes y más desesperados. Leticia asustada corre a la recepción y le pega al timbre varias veces hasta que el hombre vuelve a aparecer. Su estado de ánimo había empeorado. Ella dice de los ruidos vecinos al el hombre y este responde era imposible porque era la única huésped. Leticia insiste y dice que va a llamar a la policía. El hombre trata de mantener la respiración tranquila y toma la llave número 12. Como era de esperar, la habitación estaba completamente silenciosa y vacía. El hombre se altera con Leticia y le pregunta refunfuñando si puede finalmente volver a dormir. Leticia asienta avergonzada. Cuando se cierra la puerta el ruido vuelve a comenzar. Aprieta la oreja a la pared para tratar de identificar lo que era aquello cuando una forma humanoide sobresale de la pared. Era como si alguien estuviera detrás de un paño y tratando de romperlo. Esta forma le gritó no dejes que ella te vea. Con el susto Leticia tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la cama. Ella se cortó la cabeza y se puso de pie lentamente, pero llegó otro susto. Alguien trataba de abrir la puerta del dormitorio. Corrió por la habitación en busca de un lugar donde esconderse. Terminó por encerrarse en el baño. Mirando a través del ojo de la cerradura vio a la mujer que le había pedido el aventón entrar con un hombre encapuchado. Hablaron de algo y el hombre trató de acosar a la mujer, que se negó cortesmente. El hombre se exalta y trata de agarrar a la mujer por la fuerza. Ella pelea y rasga su camisa mostrando una enorme serpiente tatuada en su brazo izquierdo. Logra soltarse y correr al baño, pero el hombre la tira del pelo y de un golpe preciso costra su garganta. La mujer muere en el suelo mirando directamente a los ojos de Leticia. Cuando quedó inerte en el suelo el hombre calmadamente tomó un martillo y abrió un agujero en la pared y acomodó el cuerpo de la mujer. Leticia quien vio todo en pánico gimió. El hombre escuchó. Leticia trató de cerrar la puerta, pero se encontró que el pestillo estaba roto. El hombre furioso intentaba abrir mientras Leticia trataba de mantenerla cerrada, de espaldas a la pared y empujando con las piernas. Pero el hombre era más fuerte y logró colar un brazo y puso su pie para evitar que la puerta se cerrara. Atientas llegó a la pierna de Leticia y tiró con fuerza. Se abrió la puerta. Ella se cortó la cabeza y se levantó divagante. Se tomó unos segundos para recuperarse del desmayo. Apenas sintió que sus pies tenían fuerza fue a recepción de nuevo. Gritó pero el hombre que había irrumpido momentos antes en su habitación la estaba observando mientras tomaba un martillo de una caja de herramientas tirada en la esquina. Esa es a la segunda vez que Leticia se preguntaba qué estaba pasando. La mujer gritó que sabía dónde estaba, ella, que iba a llamar a la policía. Leticia volvió a la habitación y se dirigió directamente a la pared. Sin dudarlo comenzó a golpear con toda su fuerza. El hombre gritó nervioso que iba a pagar por la reparación, que se había vuelto loca. Golpe, golpe, golpe. Un gran agujero se formó en la pared y un brazo putrefacto salió de ésta. Leticia parecía asustada por haber encontrado el crimen del hombre. Él sonrió y se subió las mangas. Una gran serpiente aparecía tatuada en su brazo izquierdo. Rápidamente saca un cuchillo y ataca a Leticia que desvió el ataque en el último segundo, todavía con un corte grave en su rostro. Se derrumbó en el suelo sin responder, el hombre se acerca con calma y en un fuerte golpe le corta la garganta. Su humor parecía haber mejorado. Amanda odia conducir por la noche, pero parece que no hay lugar para pasar la noche en esa carretera maldita. Se alegra de que la operadora de la estación le haya informado que había un motel cerca. Mientras trata de encontrar el motel, pasó a una mujer en la carretera que le hacía gestos. Estos hippies tienen mucho valor para hacer autoestop en medio de esta oscuridad, pensó, no me detendrá. Escuchó un poco de ruido en el asiento trasero. Cuando Amanda ve el retrovisor casi pierde el control del coche. Una mujer con un gran corte en el cuello y la cara le pide ayuda a gritos. No escaves en la tierra. Esta es una historia completamente verdadera. Era noviembre. Mi amiga Clara y yo vivíamos en el mismo pueblo y esa tarde habíamos quedado para coger muestras de tierra para un trabajo que debíamos hacer en clase de biología. Nos entretuvimos mucho hablando y jugando sin darnos cuenta de que empezaba a caer la noche sobre los solitarios campos de Montejícar. Dándonos prisa excavamos por diferentes lugares para coger tierra. En un inesperado instante mi amiga gritó, mira lo que hay aquí, y efectivamente, había algo. Era una muñeca. Era aterradora, todo hay que decirlo, pelo rojo, ojos casi desencajados, y lo más chocante era su profunda seriedad, algo extraño en muñecas para niñas. Allí se hallaba semía enterrada y vestida de blanco. Pero en fin, allí se quedó. Al emprender de nuevo el camino a casa, Clara empezó a sentirse mal. Yo la cogí de la mano y nos fuimos al pueblo hasta llegar a su casa. Fue la última vez que la vi viva. Esa misma noche, una hora después, más o menos, su madre llamó muy tarde a casa llorando diciendo que Clara se estaba muriendo en un hospital. Yo me enteré de la horrible desgracia al día siguiente. Efectivamente, Clara, había muerto esa noche, sin ni el más mínimo previo aviso de falta de salud en sus días anteriores. Una niña de nueve años muere en Montejícar sin causa aparente, decía la prensa un día después del suceso. El pueblo entero acudió a darle el último adiós. Cuatro o cinco años después de dicho acontecimiento leí algo que me heló la sangre. Fue escalofriante y de hecho me tuvo ocho meses bajo tratamiento psicológico. Leí que la persona que tenga una enfermedad en fase terminal y no tenga cura, enterrará una muñeca vestida de blanco, y en el momento que otra persona encuentre dicha muñeca, pasará ésta el mal y padecerá la enfermedad a partir de donde se quedó la persona que entierra la muñeca, la cual, quedará sana y totalmente curada. Entonces, pienso yo, si en vez de ir a coger la tierra esa noche, hubiésemos ido al día siguiente, ya no hubiera tenido efecto, y Clara no hubiera muerto, porque la persona enferma que la enterró, habría muerto en el mismo momento que Clara. Ya han pasado diez años desde aquello. En memoria de Clara, 1984 a 1994. Mi viaje a un mundo desconocido en Puebla. Un sábado del mes de enero de 2023, después de salir del trabajo, algunos de mis compañeros y yo nos encaminamos a tomar unas cervezas en un bar cercano a la empresa. Este bar está cerca de la central camionera de Puebla, en México, conocida como Capú. Pedimos un tritón de cerveza oscura, que consistían en cuatro caguamones en un recipiente. Mientras degustábamos la cerveza platicábamos de todo y nada, hasta que llegó la hora de despedirnos. Confieso que ya estaba algo picado, pues entre cuatro personas consumimos tres tritones. Pero, no estaba ebrio y recuerdo todo a la perfección. Aproximadamente a las ocho de la noche, me despedí y salí a buscar un taxi que me llevara a casa. Conocía perfectamente el trayecto, pero en un momento dado empecé a dudar de si el taxi iba por el camino correcto. Le pregunté al chofer y me dijo que íbamos bien, pero mis sospechas no desaparecieron. Decidí que me dejara en un lugar cercano, ya que no estaba seguro de dónde estaba. Además, no quería seguir avanzando en una dirección desconocida. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Tras bajarme del taxi me encontré en un lugar desconocido, un boulevard con un camellón en medio y nada más que campo a su alrededor. Esperé a que pasara otro taxi para pedir que me llevara a casa, pero lo que vi a continuación me dejó desconcertado. En lugar de taxis negros, que son los comunes en Puebla, solo pasaban unidades de color rojo. Y sobre el toldo exhibían un letrero que decía, taxi. A pesar de que estaban vacíos, ninguno se detuvo cuando le hice la parada. Finalmente, uno de estos taxis rojos se detuvo y le pedí que me llevara a mi colonia. El chofer me miró extrañado y me dijo que no conocía esa zona. Intenté utilizar mi teléfono para encontrar la ubicación en Google Maps, pero mi celular tampoco encontraba la colonia. Entonces, se me ocurrió decirle que me llevara de vuelta a la dirección de mi trabajo. Creí que estando en la central camionera de Puebla me ubicaría fácilmente. Al llegar, me di cuenta de que en realidad era un campo desolado con una construcción tipo bodega. Le reclamé al chofer que ese no era el lugar correcto, pero él me miró extrañado y me preguntó si me sentía bien. Me dijo que de ese lugar salían autobuses a distintos destinos del país. Para ese entonces ya estaba muy nervioso y preocupado por no saber cómo regresar a casa. Después de pagarle, bajé del taxi y me encontré en un lugar que guardaba cierto parecido con el sitio donde me bajé antes. Sin embargo, ahora estaba esa construcción que según me dijeron era la central camionera. Al observar un transeúnte, le pregunté por la central camionera. La persona me miró con asombro y me señaló la construcción, confirmando que ese era el lugar que buscaba. Desesperado, intenté hacer varias llamadas a conocidos para pedir ayuda. Pero todas iban a buzón o decían que el contacto no existía. Los mensajes tampoco salían de mi teléfono. Además, al intentar acceder a mi cuenta de Facebook, me decía que mi contraseña no era correcta, a pesar de que siempre tengo la sesión abierta. Tomé otro taxi rojo y le pedí al conductor que me llevara a la colonia Bosques, que estaba cerca de mi casa. Le indiqué que me dejara en el Soriana de Bosques, un punto de referencia desde hacía más de 10 años. El taxista me dijo que en Bosques no había ningún Soriana, lo que me desconcertó por completo. Yo conocía esa colonia y sabía que el Soriana era un punto de referencia para todos los vecinos. Afortunadamente, el conductor me describió la colonia y confirmó que era la misma a la que yo quería ir, aunque me dejó en claro no había ningún Soriana en ese lugar. De cualquier forma, le dije que me llevara ahí. Finalmente, llegué a la colonia atravesando un puente, a altas horas de la noche. Me llamó la atención la cantidad de gente y negocios que estaban abiertos a pesar del horario. Pero, lo que más me perturbaba eran las sonrisas extrañas en los rostros de la gente y la delgadez extrema de los perros callejeros. Además, todo el tiempo escuché una música de fondo que parecía ser de gaitas. Cuando pasé junto a un negocio con veladoras encendidas que parecía vender carbón, una anciana me señaló, gruño y gritó. Inmediatamente, una mujer extremadamente sucia salió del interior cargando una ave negra. Esto me hizo sentir aún más incómodo. Estaba muy nervioso y desorientado, así que quería salir de ese lugar lo más pronto posible. Sabía que tenía que atravesar una autopista para llegar a casa, pero nunca la vi. Llegué a mi cuadra y me topé con el gimnasio y la farmacia de siempre, pero al acercarme, me percaté de que la farmacia era en realidad una panadería. Pero no quedaba duda de que esa era mi calle. Todo lo demás estaba igual, al llegar a casa, mi jefe estaba viendo la televisión, lo cual era raro pues ya casi era la una de la mañana. Le conté mi aventura, pero no me creyó. Me acosté a dormir, muy cansado y confundido. Al día siguiente, revisé mi celular y encontré mensajes de las personas a las que estuve marcando. Inexplicablemente, todos los mensajes que envié se borraron. Además, mi cuenta de Facebook se abrió sin ningún problema, a pesar de que la noche anterior tuve problemas con mi contraseña. Revisé mi cartera y encontré que solo gasté 180 pesos, algo imposible si tomamos en cuenta los tritones y todos los taxis que tomé. No sé qué pasó esa noche, pero lo recuerdo claramente. No quería quedarme con esta historia solo para mí, porque es real. ¿Habré visitado un mundo paralelo? ¿O viajé en el tiempo? No lo sé, pero no puedo explicar lo que sucedió. Esta es una historia que nos compartió el lector Leonardo Carrasco en un comentario de viajes a universos paralelos, siete más. Él asegura que es auténtica.